Nosotros, en nuestro caso, la querella, interpusimos recursos de casación ante la sentencia, una vez que nos fueron notificados los fundamentos de la sentencia. Nosotros metimos recursos de casación, sosteniendo la acusación que hicimos siempre. Así también lo hicieron las defensas, ellas también interpusieron el recurso de casación. Y hace unos días, precisamente el día viernes de la semana pasada, ya se nos notificó que se admitía formalmente el recurso, con lo cual todo pasa a la esfera de la Corte de Justicia de Catamarca. Ustedes, con este recurso, ¿qué es lo que están pidiendo que se modifique? Nosotros sostenemos la acusación que hicimos desde el principio, una vez que se mutaron los hechos, una vez que se produjeron los hechos diversos, primero formulado por el Ministerio Público Fiscal, por el doctor Costilla, y luego que el tribunal hiciera lugar a ello, nosotros siempre sostuvimos la prisión perpetua para todos los imputados. Y por tanto, sostenemos aún esa misma tesitura. ¿Se puede hacer un análisis, si se puede, de lo que ha dejado el juicio, porque ha marcado también un antes y un después en la historia de la provincia? Sí, sí, así hacértelo en corto tiempo, no sé, pero sí ha dejado muchísimo. Creo que ha sido una experiencia muy rica, muy vasta, y sobre todo, sienta como precedente que, bueno, inclusive lo señala el tribunal en su fallo, que no se puede a estas alturas, de estos tiempos, la policía no se puede seguir manejando con estos métodos, seguir torturando gente en las cárceles, en las prisiones, porque aún lo siguen haciendo. De todos modos, la esperanza nuestra es que este fallo justamente haga abrir un poco los ojos a las autoridades y se prepare y se especialice un poco más al personal policial justamente en el tema del tratamiento de detenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!